Yo tengo el poder y la capacidad de volver a la vida Aún desde el infierno o del fin del universo En tanto tenga estas alas Son alas del Ave Fénix Banda Retro Gamer, estamos con Marcos Patiño Y nos va a mandar un saludo Ahorita van a identificar la voz Claro que si David, amigos de Retro Gamers Yo soy Marcos Patiño Y soy la voz del Ave Fénix Y recuerden que con los Retro Gamers Y con el Ave Fénix No se juega Ave Fénix